Guadalajara A ver de cara, fresca del río, son mil palomas, tu cacerío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Colomitos lejanos Ay, honquitos de agua hermanos Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma y en nuestras días hasta zapopar Ay, la que pa' que pueblito Tus dolorosos queridos Hacen los fresco el dulce de pacha para la birria junto al mariachi En los parienes y alvarellas suenan con triste melancolía La luna de Chapala Tienes un cuento, la magia Cuentos de ocasos y de alboradas Y enamoradas, noches donadas Y esta Chapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Guadalajara 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 Guadalajara